Hay un tema que es una deuda pendiente para el Dianfune, que es el hogar de ancianos. Se reunieron la semana pasada por el tema, con distintas autoridades. ¿En qué quedaron, Intendente? Sí, así, estuvo presente el fiscal de la ciudad de Dianfune, con Dianfune estuvo presente los concejales de Suiz y Nievas, de la institución Cáritas y también de la organización ADEFU, que viene trabajando hace mucho tiempo. Mi idea es reflotar esto, empezar a trabajar, digamos, nuevamente por esto que muchos creíamos que él estaba caído, pero entre todas las instituciones, nos hemos ya unido, y hemos tomado esta nueva iniciativa. Nuevo impulso. De poder, claro, como lo dices, nuevo impulso, para poder tener para nuestros abuelitos este querido hogar de ancianos, queridos, porque todos los Dianfune se lo quieren, y posteriormente, ojalá, un geriátrico en esta ciudad. Bien, ¿cuáles son los próximos pasos a realizar, Intendente? Bueno, nosotros dentro de 15 días tenemos la próxima reunión, donde tenemos que ya tener el plano actualizado, porque de esto había un proyecto, digamos, el mismo actualizado, empezar a trabajar desde esta comisión en eventos, en publicar lo importante de esto, generar recursos, y también una vez que tengamos este proyecto actualizado, hacer las gestiones del gobierno nacional, del gobierno provincial, para poder encargar esto. Cáritas también se ha comprometido en colaborar en esto. ¿Se necesitan muchos fondos, Intendente? Sí, la verdad que son muchos fondos, pero son pocos para un gobierno nacional, un gobierno provincial, y serían pocos para la gran utilidad que tendrían. ¿El fin, el fin social? Por supuesto, en ese sentido son pocos, ¿sí?